Bien, vamos a tomar contacto con Diego Allio, que es precisamente, en este caso, subsecretario de UPCN y tiene que ver con este congreso que se va a llevar a cabo con el municipio de la ciudad de La Plata por estas horas con respecto a las adicciones, las drogas y todo aquello que indudablemente te puede importar, te puede preocupar y está bueno que se dicten estos congresos para, bueno, también sacar conclusiones y sobre todo de qué manera se puede prevenir que esta es la palabra adecuada para estos términos. Diego, el gusto de saludarte. Walter Casamayor, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Gracias por llamarme. No, al contrario, me pareció muy piola porque aparte es un congreso que se va a llevar a cabo. Decime mañana, ¿desde qué horario, en el lugar exacto y, bueno, qué temas van a tocar? Mirá, mañana es la apertura en el edificio bicentenario de UPCN en 13 y 57. Ajá. Va a ir el intendente, va a hablar Carlos Quintana, el secretario general. Bueno, mañana será la apertura y después el jueves y el viernes se van a desarrollar distintos talleres en el camping de UPCN en 89 y 143, donde va a haber un panel que va a venir gente de Colombia para explicar y contarnos la experiencia que ellos tienen al combatir el narcotráfico. Colombia, todos sabemos que es un país que tiene muchos problemas con el narcotráfico, al igual que nosotros. Después va a venir una persona de España, donde también va a contar cómo hacen en Europa, más que nada por las drogas de diseño. Así que va a ser algo muy bueno para la ciudad, es algo que nunca se organizó dentro de la ciudad de La Plata y más que con un sindicato y un municipio que, si bien por ahí tienen distintos pensamientos, pero en esta temática acá no importan los colores políticos, sino que importa salvar la vida de los pibes que se nos están muriendo y que estamos perdiendo generaciones y generaciones. Y no tenemos futuro, Walter. No, ni hablar. Esto es muy preocupante y es así. Yo te lo digo como adicto recuperado. Yo hice un tratamiento en el año 2004 y pude salir y me dediqué, ni bien salí, me dediqué a estudiar, a capacitarme para que ningún pibe pase por el infierno que uno pasó. De eso se trata, de aportar un granito de arena para que los pibes que por ahí están escuchando ahora entiendan que vos entrar a la droga entrás en un minuto, menos quizás, pero para salir podés llegar a estar el resto de tu vida porque es muy difícil. Y hasta podés perder la vida intentando salir de las adicciones. Por supuesto. Aparte es muy bueno el mensaje que estás dando porque lo haces desde la vivencia, que no todos lo pueden hacer. Muchos tocan de oído y en este caso es muy importante a través de la vivencia y de lo que has vos sufrido, me imagino, porque es un sufrimiento. Es terrible porque uno cuando está intoxicado o está dentro de la enfermedad, no tiene conciencia, no toma conciencia de la vida, no tiene ni ganas de vivir. No le importa nada. Esa es la palabra. Y en tu caso, digo porque por ahí está bueno que te están escuchando un montón de chicos o de familiares o por ahí gente que indudablemente está de alguna manera contactado con el tema porque tiene un primo, un hijo o alguien que indudablemente está pasando este momento. ¿Cómo fue la primera vez que vos te hiciste, que llegaste a la droga? Digo, esto porque por ahí para prevenir también a los papás, muchos creen que es simplemente porque están en la calle o porque están en una esquina y en realidad la droga está en todos lados, ¿no? En todos lados. Uno empieza a los 14 años con alcohol, tomando cerveza, creyéndose ser piola y después cuando la cerveza ya no te da efecto buscás otra cosa y un día, curioseando, me convidaron cocaína y no paré más. Qué bárbaro, ¿no? No paré más. ¿Y cuándo te diste cuenta que podías parar, Diego? No, nunca. Nunca. No, no, mi familia tomó la determinación de internarme porque yo ya había tenido intentos de suicidio. Mirá vos. Estuve a punto de entregar la escritura de mi casa por 100 pesos de cocaína. Te lo digo así para que los pibes pongan... No, no, está espectacular porque... ...conocimiento de lo que es, hasta dónde te puede llegar esto, ¿me entendés? Yo tenía una hija de dos años y me había comprado una casa, había sacado un préstamo y me agarró el corralito de la rúa. Ajá. Me arruinó y en vez de, bueno, de salir a buscar laburo, otro laburo, no. Me empecé a consumir más, más y más y al no tener plata agarré la escritura de mi casa y la quería cambiar por la escritura de mi casa. Qué importante, ¿eh? Vos sabés que le cuento a la gente que cuando nació la nota, en realidad tenía que ver con el Congreso. Yo no conocía tu costado, digamos, y la verdad que es muy interesante porque es una manera de que no solamente lo digamos de alguna manera dialécticamente la cuestión de la prevención, sino de la vivencia. Te vuelvo a reiterar que es tan importante. En ese momento, ¿cómo se te dio a vos por... o cómo se le dio a tu viejo o a tu vieja en internarte? ¿Cómo hicieron ellos, no? Porque debe haber sido también una situación muy delicada. Eh, mirá, cuando pasó esto de la escritura, mi señora se avivó, habló con mi viejo y, bueno, nada, me sentaron, me hablaron y me dijeron que, bueno, que así no podía seguir. En un momento de lucidez dije, bueno, sí, vamos. Fui, me interné en una comunidad terapéutica que le debo la vida, que es darse cuenta, agradecido, gente maravillosa. ¿Dónde queda? Darse cuenta tiene dos casas en los hornos, 60 y 167, 167 y 64, y en caminos generales de grano y 445. Exactamente, sí, 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 sí. Pero la pasé muy mal. Me imagino. Me sentía una basura porque cuando uno, uno después se va limpiando y va tomando conciencia del daño que causó, vos decís, bueno, improperios que no se pueden decir al aire. No, no, por supuesto, por supuesto. Es decir así. Y por eso, cuando salgo en el año 2006, que terminó mi tratamiento, entré como delegado de UPCN, yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, y me empecé a abocar al tema de las adicciones, y bueno, hice cursos de operador, capacitaciones y todo, y ahora, junto con José Nieto y la gente de Fonga y de FLAT, ya el año pasado habíamos empezado a armar, porque ayer se como miró el Día Internacional de la Lucha contra las Adicciones, y queríamos hacer algo distinto, y como en la Ciudad de La Plata nunca hubo un congreso así, es el segundo municipal, pero es el primero internacional de adicciones. Mirá vos, mirá vos. Que se dicta en la provincia. Sí, sí. Así que es un orgullo porque tengo que reconocer un sindicato como UPCN, con gente importante como Quintana, que hayan confiado en mí, un pibe que venía a hacer un tratamiento, y que yo le presenté un proyecto a nuestro secretario de gremio, a la directora, y él lo recepcionó, habló con Quintana, y me hicieron todo mucho más fácil. Y qué importante que te hayan abierto las puertas, ¿no? Porque cuando uno está en esa situación, recién salido de una adicción y de algo tan complicado que te abran las puertas, no es algo común, ¿no? No, no, por eso. No, no, no. Por eso eternamente agradecido a UPCN, a Carlos y a toda la gente. Bueno, o sea que mañana entonces tenemos el Congreso de CIME, entonces reiteramos, a partir de que el año... Mañana, a las 16 horas, en la apertura del Congreso, donde va a ir el Intendente Julio Garro y Carlos Quintana, van a hacer una apertura, donde se van a tocar los temas que van a ver en el Congreso, y después jueves y viernes, en el camping de 89 y 143, entre las 9 y las 18, van a haber talleres y un panel donde van a hablar distintas personalidades, va a estar el padre Pepe Mujica, va a estar Jorge Ruiz, va a estar el doctor Yaría, gente muy importante que nos puede abrir la cabeza a todos los que estamos dentro de las adicciones. Y aquel que quiera ir, entonces, ¿cómo se puede contactar? ¿Va directamente? Va directamente. Ah, bien. Va directamente y si no, podés pasar mi teléfono al aire. Dale. No tengo ningún problema, así que... Y así mismo, también gente que se comunique con la radio, que tiene algún hijo, algún familiar, que tenga problemas de adicciones, y que por ahí... Porque es muy difícil, Walter, reconocer. No, por supuesto. Por supuesto. Entonces, por ahí, desde un teléfono, uno le puede brindar una contención, una ayuda o una orientación. No, por supuesto. Y vamos a estar en contacto, y obviamente vamos a... Y me irás contando también todas estas cuestiones, porque seguramente mucha gente va a estar interesada, porque nos pasa, ¿eh? Y muchas veces no saben a quién recurrir, y la verdad que es un tema sumamente delicado. Sí, la verdad que sí, te ocupa. Te agradezco mucho, Diego, y bueno, estamos en contacto, y que sea un éxito mañana. Por favor, Walter, muchas gracias a ustedes por llamar y por preocuparse, por estar siempre presente en estos casos. Al contrario, un fuerte abrazo. Muchas gracias a vos, ¿eh? Hasta luego. Diego Alio, subsecretario de Adicciones de UPCN, y una historia de vida, ¿eh? Mirá vos, detrás de quien hoy está a cargo de esto, había una historia de vida que yo desconocía, y que la verdad, chapó, ¿eh? Primero UPCN por haberle abierto las puertas, y segundo, bueno, a la familia, a la esposa que reaccionó, y a los padres que tuvieron la valentía de poder sacar a Diego de una situación tan complicada. Ojalá, si te está pasando a vos, te puedas comunicar. Ya vamos a poner en la página de Cadena Río, obviamente, no solamente el Congreso, sino el teléfono de Diego, para quienes se quieran contactar, y por qué no, darle una mano a un hijo, a un pariente, a un hermano, a alguien que esté pasando por esta situación tan, tan delicada, tan difícil, y que muchas veces no tiene el lugar correspondiente donde realmente se pueda, de alguna manera buscar una salida para tanto dolor, ¿no?